Música ¡Mentojados! Hoy nos despertamos super apurados porque nos vamos al parque Diamante Ecoaventura Park que es un parque con muchas cosas que hacer así que les vamos a mostrar todo. ¡Vamos, vamos! Música Buenas noticias, logramos subir al transfer, al shuttle que nos está llevando al Ecoaventure Park Diamante es aquí super cerca del hotel así que ahí les estaremos mostrando todo lo que encontramos Música Y llegamos antojados, estamos aquí por fin, vamos a entrar acá a recepción a balear nuestro ticket que nosotros compramos en línea Música ¿Lista para la aventura? ¡Lista! Diamante Ecoaventure Park es un parque de aventura con uno de los circuitos de seabrine más largos del país con variados circuitos incluyendo uno con vista al mar con un recorrido de un kilómetro y medio al estilo Superman además cuenta con un santuario de animales y variadas experiencias culturales y son amantes del mar incluye actividades acuáticas como remo, snorkel, kayak e incluso hamacas frente al mar y por último cuentan con un restaurante buffet con una vista panorámica de todo el lugar y una tienda de regalos no sé si se logra ver antojados pero ahí arriba es el zipline literalmente está volando que increíble en serio Música y bueno este es el carro que nos va a transportar al santuario de animales así que vámonos esta Dani lista Llegamos todo lo que ven acá es un santuario para los animales cada uno vive libre en su hábitat pero de todas formas tienen una cerca de seguridad vamos a conocer por ejemplo al jaguar, al margay, al puma, al ocelote el santuario de animales del parque es a su vez uno de los mejores centros de educación de vida silvestre en Costa Rica vas a encontrar información muy valiosa de toda la biodiversidad del país y además unos guías que te ayudarán con todos los detalles ellos se encuentran más que todo en las partes del Caribe, Pacífico, cerca de las playas ya que su comida exótica es la tortuga marina acá en Costa Rica no se han visto registros de ataques de jaguares hacia los humanos pero si nosotros a ellos los soltamos ellos se van a atacar o sea que ellos no te ven como con miedo, como curiosos bueno para nuestra mala suerte tanto los pumas como los jaguares están dormidos pero igual nos quedan muchos animales más que ver así que vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias! y ahora ingresaremos al mariposario a vivir una experiencia totalmente inmersiva y aprender muchísimo sobre todos los tipos de mariposa que existen en Costa Rica bueno estamos en el mariposario literalmente puedes estar dentro de donde viven todas las mariposas hay de todos los colores, están hermosas, de verdad que es una experiencia mágica no sé si logro enfocar alguna, pasan muy cerca de mí y aproximadamente cuántas especies de mariposas hay acá hay 7 y en Costa Rica alrededor de 16.000 en el museo del mariposario vas a poder aprender todo sobre el ciclo de vida de la mariposa así como conocer otras especies de Costa Rica y también encontrar fósiles reales bueno antojados, hasta ahora el recorrido de verdad que ha sido maravilloso el ambiente, ese trópico con todos los animales y cada uno que lo puedes ver en su hábitat entonces de verdad que es una experiencia muy bonita, muy inmersiva así que la recomendamos muchísimo eso sí, hace mucho calor y por eso no podíamos quedarnos con el antojito y compramos una paleta de fresa para probar también aquí sí, está a 5 dólares, nos dolió un poquito pero bueno, vamos a probar ellos tienen una expectativa de vida en la vida natural de 15 años pero a esa edad básicamente empiezan a tornar sus colores un poco más incendios es como cuando aparece básicamente las canas y el pico que estás viendo en este momento está hecho a base de queratina el color verde alrededor del ojo es la piel y el color rojo de ellos debajo de la cola es una manera para poder obtener su mecanismo de defensa en la noche hay una súper curiosidad de antojados que nos hemos enterado ahorita y es que los tucanes también hacen como una cena romántica a la hora que están cortejando a la hembra entonces son definitivamente antojados también wow, antojados, no se imaginan la experiencia que acabamos de vivir nunca en nuestra vida habíamos visto unos tucanes tan cerca literalmente los teníamos acá frente nuestro fue una experiencia de verdad súper inmersiva el guía nos dio muchísimos datos interesantes de los tucanes nos encantó bueno antojados, ahora vamos a ir a la zona de las ranas el ranario vamos a ver todos los tipos de especies que hay bueno antojados hemos terminado de ver a todos los animales en el santuario posibles y ahora estamos caminando hacia el shuttle porque nos dijeron que a las 12 y 35 teníamos que estar listos para que nos lleve hacia el área de Zip Line cuéntenos también en los comentarios si ustedes ya han realizado Zip Line en alguna otra parte o si es que han venido también a Costa Rica porque esta aventura va a ser increíble antojados miren este Zip Line que nos va a llegar por toda esta área verde increíble Dios creo que nunca hemos hecho un Zip Line así es una experiencia que vamos a vivir ahora estamos súper emocionados y curiosamente desde acá se ve nuestro hotel Ryu que está ahí este es en el que nos estamos quedando pero tiene un hermano que ven allá de color blanco así que están dos hoteles Ryu juntos ya estamos listos y súper emocionados ya está Diego guardando la maleta en el locker que te dan gratis y esta es la zona del Zip Line como pueden ver estamos a punto de hacer el circuito de Zip Line que en verdad se ve increíble tienes la vista también al mar y al hotel donde estamos que es el río aquí van a ponerle todos los implementos a Diego los arneses que son necesarios y me parece que también va un casco ya está un poquito ya con los implementos de seguridad colocados estábamos listos para empezar la experiencia el guía nos dio la charla inicial de seguridad para poder hacer el recorrido de más de 5 circuitos de Zip Line con total confianza así que ya estábamos listos para iniciar 1, 2, 3, 2 y después de calentar en la primera tirolesa estábamos listos para recorrer una de las más increíbles que hayamos estado nunca esta tirolesa cuenta con más de 1.3 kilómetros de recorrido y estábamos con Dani listos para vivir la aventura ya con todos los implementos de seguridad colocados había llegado la hora ¡Gracias! 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 Y después del increíble recorrido de Superman aún nos quedaban muchas tirolesas al estilo clásico con una vista increíble al océano pacífico y además al trópico costarricense el equipo de Diamante Coaventura Park nos guiaba a través de cada uno de los circuitos para poder recorrerlos de la mejor forma así que vamos por otro así que veremos con notreacing Ya para finalizar el recorrido, viviremos la experiencia de una caída libre de más de 9 metros. No se dejen engañar por las apariencias, porque aunque no lo crean, es una sensación increíble. Y ahora era el turno de Dani. Sentí que morí. Sentiste tu vida pasar? Yo también. 1, 2, 3. ¡Pura vida! Antojados, ya terminamos de hacer el zipline. Wow, de verdad, sí una experiencia, una locura. No se imaginan, increíble. Nos hemos divertido un montón. Y sobre todo, lo que más nos sorprendió es que hicimos una posición que es superman, donde literalmente vuelas en el aire. Estás sujetado de todo el cuerpo, con los brazos abiertos. De verdad, increíble, increíble. Muy recomendado este parque. Tienen que venir si vienen a Costa Rica. Así que bueno, vamos ahora a disfrutar del almuerzo buffet que está incluido. Bueno, esa es la zona del almuerzo buffet. No es tan variado como la de un hotel, pero obviamente está incluido, así que hay que aprovecharlo. Puedes venir, recargar energías y seguir visitando las distintas actividades que hay aquí en el parque. Tenemos, por ejemplo, arroz blanco, frijoles, vegetales. Platón maduro, fajitas de res y aquí pollo asado. Vamos a probar todo. También tienen otras opciones clásicas como pizza. Infaltable una pizza en todo lugar. Papas fritas. Y algunos chips de tortilla también. Eso sí, este almuerzo buffet no incluye las bebidas. Cuestan 5 dólares. Hay café, jugos, té frío, iced tea. Y bueno, sí se pueden servir obviamente bebidas calientes como el té. Las gaseosas también cuestan aparte. Y bueno, después de ir a almorzar súper rico en el buffet, vamos a hacer la última actividad por aquí, que es una experiencia cultural. Vamos a aprender muchísimo, así que vamos para ver qué tal la experiencia. Bueno, y de camino al tour, pasamos por el Jardín Botánico, que como pueden ver, tiene el nombre científico de todas las plantas que hay por aquí. De verdad que hay una flora muy variada. Y todo el proyecto, bueno, lo disfrutas aprendiendo también sobre todas las plantas. Aquí en Costa Rica. Antojados, esa casita que ven atrás de mí no es la casita de Hansel y Gretel, sino que es la casita donde nos van a dar el tour. Está en medio del bosque o del Jardín Botánico, como pueden ver. No imagino cómo será esto de noche. El tour de experiencia cultural se da en una casita tradicional costarricense. Aquí vas a poder aprender cómo los pobladores de Costa Rica utilizaban productos como la caña de azúcar, el café o el cacao para trabajarlos en su día a día y poder alimentarse o comerciar con ellos. El cual acá, esto simplemente, cuando la semilla está completamente seca, se va a poner en esta máquina acá y dando vuelta acá, obtenían el café. La experiencia es además inmersiva, ya que junto al guía vas a poder elaborar un clásico café costarricense y lo mejor de todo, vas a poder probarlo. Después de degustar el café salimos al exterior para conocer el proceso de elaboración del jugo de caña de azúcar. La experiencia y el sabor del jugo nos encantaron. Antojados, aquí tengo el juguito de caña de azúcar, así que hay que probarlo ya mismo. Está súper dulce, pero a la vez se siente liviano, así que está muy bueno y ha sido 100% natural. Y bueno, antojados, hemos ya terminado nuestro recorrido en el Diamante Ecoaventura Park. De verdad, ha sido una experiencia increíble. Nos ha encantado todos los recorridos que hemos hecho, las distintas actividades que hay para todas las edades. Vimos muchas familias con niños también, muchas parejas, jóvenes, divirtiéndose. De verdad, recomendado para todos. Y bueno, estamos esperando el transporte que nos va a llevar el hotel, así que ahí vamos. Antojados, ya nos encontramos de regreso en el Hotel Río Guanacaste. Gracias por acompañarnos en nuestra nueva aventura. Y no se olviden de suscribirse al canal, comentar, denle like también. Los vamos a estar leyendo en los comentarios. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Suscríbete al canal!